¿Se acuerdan el día que Free Fire trajo al juego el mapa de Bermuda Max? Y bueno, si es que no se acuerdan es tal vez porque pocos lograron probar este mapa y terminó siendo un fracaso o una mala idea ya sea porque no estaba tan bien renderizado y daba problemas o tal vez porque no les interesó la idea de jugar un mapa nuevo y es que ese no ha sido el único fracaso que Free Fire ha tenido en todos estos tiempos y bueno, es en este video donde vamos a conocer muchos más Se acerca el quinto aniversario de Free Fire y ya Kelly nos dio un pequeño adelanto de algunas cosas que llegarán al juego en aquella actualización las cuales para ser sincero no me han convencido demasiado es más, no me han creado esa emoción como en años anteriores Es verdad que llega Justin Bieber al juego por los 5 años y todo eso pero esperemos y su habilidad no sea un fracaso completo como lo fueron la de Dimitri y la de Like Mike que su habilidad prometía mucho y terminó siendo olvidada con el tiempo o me van a negar que nadie usa esa habilidad Es por eso que para el video del día de hoy deseo traerles 5 fracasos que a nadie, pero a nadie le gustó en Free Fire Así que ya lo sabes mi loco, ponte cómodo, deja ese bello like que siempre me ayuda porque sé que te va a gustar este videote Así que pues por mi parte no se diga más y vamos con la intro Se acabó Ok, hace par de años atrás y hace poco tiempo también la comunidad de Free Fire veterana y no tan veterana presumía su tiempo en el juego recordando el modo de juego carrera mortal haciendo que este tema sea tan hablado que lograron que este sea un recuerdo interesante para muchos para los que lo jugaron y para los que no De esa forma creando por un buen tiempo la costumbre de que la comunidad pide en las redes sociales que regrese carrera mortal al juego Algunos para poder recordar aquellos viejos tiempos en el juego y otros pues para probar por primera vez ese modo de juego que era tan hablado y tan deseado por la comunidad antigua de Free Fire Recuerdo que subí un video jugando carrera mortal en Venezuela el 10 de junio del 2018 Cracks, esto me da muchísima ilusión porque me hace recordar mis inicios con el Free Fire A opinión personal jugué este juego unas dos o tres veces en sus inicios y no me parecía tan interesante ya que en los tiempos del 2018 por ahí los modos de juego más jugados eran obviamente el modo clasificatoria y el modo clásico nada más Y bueno, el modo carrera mortal en esos tiempos solamente me llamó la atención pocas partidas ya que me parecía algo aburrido y fuera de lo normal, ¿no? En fin, como comenté al inicio este modo de juego empezó a ser deseado por la nueva comunidad de Free Fire de tal forma en la que siempre andaban pidiendo que este modo regrese al juego hasta que Free Fire en 2021 decidió escuchar a su comunidad y decidió regresar al juego el tan aclamado modo de juego pero no sin antes hacerles unos cuantos cambios adaptados a la época de Free Fire lo cual pues fue para los tiempos de Krona por supuesto y bueno, estos no terminaron gustando para nada a la comunidad a pesar de haberle metido base efectos al modo de juego y haber cambiado varios detalles en este pues no se llegó a sentir igual que antes haciendo que este modo de juego llamado ahora Carrera Cósmica sea un fracaso completo por parte de Garena hacia su comunidad ellos pedían Carrera Mortal y les trajeron Carrera Cósmica que era lo mismo pero a su vez no era lo mismo ¿Y ustedes lograron probar el antiguo modo de juego Carrera Mortal? y si es así pues cuéntenme cómo les pareció el modo de Carrera Cósmica para este puesto recordemos la pistolita de tratamiento un arma secundaria que era prácticamente perfecta para llevar como arma secundaria ya que era pequeña y no ocupaba el espacio como arma pesada o arma principal por lo cual se podía usar con facilidad para poder curar a compañeros en momentos importantes sin duda un arma bastante bien balanceada y utilizada hasta la actualidad debido al éxito de esta pistola de tratamiento a Garena se le ocurre introducir al juego en la actualización de octubre del 2021 el rifle de tratamiento lo cual pues creó bastantes expectativas ya que al ser un arma principal y a su vez ser un rifle esta podría servir como un arma para combatir con enemigos y a su vez un arma para curar a compañeros la idea era interesante pero la llegada de esta también vino con un cambio drástico a estas armas de tratamiento creando un defecto invertido en donde al momento de usarlas estas en enemigos iban a ser como usar un arma en control total lo cual no servía al defecto y era muy complicada de usar en caso de tenerla como única arma para defenderte y para usarla en compañeros pues esta si tenía el defecto por lo cual llegaba a ayudar solo en casos de querer darle vida a un compañero de forma rápida y a larga distancia por ser esta obviamente un rifle de tratamiento pero el hecho de que este rifle ocupe el puesto de un arma esencial y además no tenga ese defecto a los enemigos para usarla como arma también para defenderse hizo que la comunidad deje de usarlo y lo evite siempre que lo encuentre haciendo que este rifle de tratamiento sea un fracaso completo en Free Fire al menos obviamente que sepas jugar de precisero o domines el control total esta arma te podría funcionar pero como ya debemos de saber creo que el 80% de los jugadores acá somos modos de efecto hasta la muerte baby y por supuesto recordando que también se sobrecalienta muy rápido y así seas precisero hasta las patas esta se vuelve inservible al momento de que esta pues obviamente se gasta o se sobrecalienta y bueno cuéntame ¿Qué opinas de esta arma? ¿La usas cuando la ves o simplemente la ignoras como yo? Suena sin señal pero nada más en modo clásico porque esto en clasificatoria un dolor de cabeza hubiera sido a inicios del 2021 a Free Fire se le ocurre introducir la zona sin señal al juego pero esta como ya comenté solo fue introducida al modo clásico como era de esperarse esta nunca llegó a nada bueno y es que para ser sincero primero que nada modo clásico no lo juega nadie al menos que desees jugar con algunos amigos y no desees perder puntos en clasificatoria ya que tus panas son bien mancos pero volviendo al tema esta zona sin señal para quienes no sepan o no tengan idea de que esto existía tiene la función de esconder todo tipo de rastreo de los enemigos que estén cerca de ti con esto me refiero a los disparos que se marcan en el mapa o cuando estos se estén curando cerca tuyo y tengas la opción de la mascota activada y bueno ya me entendieron en resumen sencillo esta zona no da señal en el mapa y no sirve para nada cuando la tienes ahí activada o cuando está cerca tuyo la introducción de esta me imagino que la cabeza de los que la inventaron pues tuvo que ser épica ya que ellos han de haber imaginado que todo el mundo caería en pic y el que no haya señal en cierta parte iba a hacer que la batalla que se hacía en pic se vuelva más épica pero no fue así estando en modo clásico creo que nadie quería caer en esa zona sin señal porque se vuelve bastante tedioso y molestoso el que no se pueda ver quién ni de dónde te está disparando haciendo que esto simplemente se quede en el modo clásico y no haya tenido acogida por la comunidad ya que a nadie le gustó y es que si hubieran imaginado esta zona sin señal en clasificatoria hubiera campero por todo lado mi hermano no lo sé pero a muchos no nos gustó esa idea me gustaría saber igual que opinan al respecto les gusta esta zona de sin señal o no y creen que valga la pena que la implementen en clasificatoria o qué mismo los estaré leyendo ¿Recuerdan aquellos tiempos de pandemia donde algunos juegos se volvieron populares? estamos hablando de juegos como Among Us que lograron cifras demasiado altas en tendencias en aquellos tiempos o también como el modo de juego de Parchis el cual todo el mundo encerrados en casa jugaban con compañeros de trabajo o escuela y todo eso bueno estos modos de juego fueron tomados en cuenta por Free Fire y decidieron introducirlos pero con la pequeña y gran falla de que lo decidieron hacer mucho tiempo después pues el modo Parchis Mascotas fue traído a Free Fire para febrero del 2022 imagínense un año después de que el Parchis oficial para teléfonos haya tenido sus mejores momentos incluso tan feo fue para mí este modo de juego que la verdad nunca intenté jugarlo ni siquiera para poder probar qué tal era no me interesó para nada ya que hace un año atrás lo cual fue para mayo del 2021 Free Fire había introducido el famoso juego Invasión de Mascotas lo cual era una pequeña referencia al juego en tendencia de aquellos tiempos Among Us el cual como comenté era el juego en tendencia entre el 2020 y 2021 o sea Garena un año después decide meter este modo de juego a Free Fire la idea era buena traer algo distinto al juego y tratar de hacer algo bueno pero la verdad terminó siendo todo lo contrario porque para poder jugar este modo de juego o cualquier modo de juego que tengan que ver con las mascotas era necesaria una tarjeta de sal la cual pues se conseguía de diferentes formas por lo cual no se podía jugar a cada rato ya que estas se gastaban y segundo estos modos de juego eran lo mismo que jugar los juegos originales por lo cual no había algo nuevo que llame la atención e incentive a la comunidad a jugarlos siendo sincero todo esto terminó siendo un fracaso rotundo Invasión de Mascotas y el modo Parchis Mascotas no gustaron y no sirvieron para nada no se que opinan ustedes al respecto lograron probar estos modos de juego y si es así pues déjenme saber como les fue y cuéntenme su experiencia les gustó o no o se deciden quedar con los verdaderos en octubre del 2021 a Free Fire había llegado un trailer bastante épico que incluso parecía sacado de otro videojuego como para consolas de Play 5 por ahí debido a los buenos gráficos que este trailer tenía la verdad pasando del video promocional al modo de juego oficial se había bastante semejanza incluso se notaba demasiado el cambio entre jugar Free Fire normal o Free Fire Max con jugar Bermuda Max un juego y un mapa muy aparte y es que Garena decidió meter bastante optimización a estas partes del mapa para poder crear una nueva experiencia en un lugar pequeño pero bien desarrollado o sea la idea era buena tenernos algo distinto pero mejor optimizado para probar y jugar de forma diferente era algo interesante e inteligente por parte de Garena dentro de Free Fire todo era épico tanto las estructuras como los árboles y detalles pequeños dentro de Bermuda Max pero como era de esperarse esto terminó fracasando y no porque no haya gustado sino que el mapa era tan pesado y tan cargado de detalles que estos no podían correr bien en teléfonos de gama media y gama baja ya que los frames de algunos teléfonos no aguantaban aquella experiencia épica recordando por supuesto que Free Fire fue diseñado para teléfonos de gama baja gama media y bueno gama alta obviamente el mapa era tan pesado, tan fuerte que hasta en mi PC tenía problemas feos el poder jugarlo y es que este mapa pudo llegar a ser mejor pudo llegar a ser muy bueno pero terminó fracasando porque no pudo llegar a ser jugado por toda la comunidad de Free Fire dando el apoyo que se necesitaba y cuéntame, ¿lograste jugar este Bermuda Max? o tal vez lo intentaste y no pudiste cuéntame tu experiencia y qué opinas al respecto y si mi gente bella estas han sido 5 cosas o mejor dicho 5 fracasos que Free Fire tuvo dentro del juego fracasos que la verdad algunos se veían venir porque obviamente se veían venir y otros que la verdad pudieron ser mejor pero terminaron fracasando de todos modos cosa que da bastante tristeza porque como comenté eran ideas que estaban bastante buenas pero terminaron siendo una pena más del montón ¿no lo creen? y bueno, como siempre lo digo si tienen más ideas de cosas que hayan fracasado dentro del juego puedes dejármela en los comentarios para ver si sacamos alguna otra parte de esta idea de video y bueno, por supuesto si el video te gustó puedes dejar ese bello like que siempre me ayuda a mi hermano si eres nuevo pues te invito a que te suscribas a esta gran familia de bitercitos y de bitercracks actives la campanita porque van a venir más videos interesantes como este no olvides compartir también este video con algún amigo tuyo que le pueda interesar este tema aquí en pantalla te estará dejando mis redes sociales para que me vayas a escribir para que me vayas a seguir o no sé, mi hermano pero que sea algo chévere por mi parte un placer haberles traído el contenido del día de hoy siempre encantado de hacerlo por ustedes así que por mi parte pues una vez dicho todo esto no se diga más y nos vemos en un próximo video adiós ya Gracias por ver el video.